En una accidentada carrera, Max Verstappen ganó el Gran Premio de Austin en Estados Unidos y su compañero Sergio Checo Pérez se debió conformar con el cuarto lugar. Con la victoria de Max y el cuarto sitio de Checo, Red Bull logró el ansiado campeonato de constructores tras nueve años de no hacerlo. En el podio acompañaron a Verstappen, el inglés Hamilton y el francés Leclerc. Sergio Pérez llegó en cuarto y sigue en la pelea por el subcampeonato de pilotos, pero ahora debajo de Leclerc. Max Verstappen logró su victoria número 13 del año. El español Carlos Sainz salió liderando la carrera y en la primera curva fue tocado por Russell de Mercedes y quedó fuera de la competición.